La hija de Nadine Martín Perdomo y sufrina Jorge Martín Perdomo. Nadine Martín Perdomo tiene dos hijos, un bebé de 7 meses y una niña de 11 años que es suyo. Jorge Martín Perdomo tiene una niña de 5 años que se amacena y está muy crítica. No sabe lo que está pasando pero también lo extraña. Porque lo primero que hacía esa niña cuando entraba a esta casa era ir a su cuarto corriendo para darle todo el amor a su papá. En caso de Nadine Martín Perdomo que tiene dos niños, 11 años y 7 meses de bebé, que los ha vivido todos los días de esta vida, de los años que he tenido. Y mi hermano con los 7 meses que tiene, lo hemos tenido junto con él y junto con mi familia. Todos juntos en unión, porque mis abuelos ahí abajo. Y yo aquí arriba con mi familia, mi mamá y papá, mi hermano y yo, todos hemos sido uno solo. Porque todos nos queremos mucho en común. O sea a mí es muy triste que el bebé 7 meses, que es muy triste que ella sepa decir papá. Y que nuestro padre no está aquí para oírlo ni verlo. Eso es triste. Se cumplen ya 31 días de la injusta incasalación de mi esposo Nadine Martín Perdomo junto a su hermano Jorge Martín Perdomo. Ellos son inocentes de todo lo que se les ajusta. Exigimos justicia, exigimos libertad. Devuélvame a mi esposo, devuélvale al padre a mis hijos. Basta ya de dolor. Yo lo extraño mucho. Mi hermano, aunque no sabe lo que está pasando, lo siente. Y su papá no está aquí para oírlo ni verlo. Y yo ya estoy loca porque mi papá venga para darle muchos besos y abrazos. Yo lo extraño mucho. Y llevo 31 días, casi un mes, un mes, sin verlo ni oírlo. Yo lo extraño mucho. Por favor, todo aquel que tenga el caso en sus manos, por favor. Hay justicia, pero la justicia verdadera, por la verdad, por favor. No los impugnen más cosas que ellos lo hicieron. Solamente marcharon pacíficamente por las calles de Cuba. Como muchos cubanos se unieron también y todos se dieron en su marcha. Pero todo fue pacífico, señores. Todo. Por favor, pido la justicia. Porque ellos son hombres de bien. Hombres con principios educados, honestos. Hombres buenos. Ya no es fácil soportar. Quedamos un mes sin verlos ni oírlos. Se siente que ya ellos no están aquí. Desde el primer día ya estamos muy tristes. Porque ellos todos los días de este mundo han estado aquí en su casa. Son hombres de su casa. Hombres de bien. Por favor. Tenga justicia y libertad para ellos ya. Porque ellos ya no tienen por qué estar ahí. Por favor. Pero ¿saben qué es un mes con un bebé de 7 meses, una niña de 11 años y una niña de 5 años? Eso es triste. Porque también las niñas pequeñas y los bebés no sienten, pero los extrañan. Y todo hay que decir por favor. Justicia verdadera. No mentira. Por favor. Muchas gracias.